Varios han sido las capturas logradas por uniformados del Departamento de Policía Magdalena Medio en el marco del plan Choque Seguridad 360 que se ejecuta a nivel nacional. En las últimas horas han sido presentadas otras tres por delitos de tráfico de estupefacientes. En el barrio Miradores del Cacique, uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, capturaron a dos sujetos conocidos como Josué y Rafa que tenían en su poder 30 dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización. En el barrio La Floresta Baja fue sorprendido en flagrancia a un sujeto conocido como Alex de 27 años de edad quien según las autoridades se disponía a comercializar 25 dosis de bazuco que tenía en su poder. Por último, en el barrio Oro Negro, en planes de registro y control al tráfico local de estupefacientes, fue capturado un sujeto conocido como Emanuel, de 22 años de edad, quien tenía en su poder 22 dosis de bazuco que se disponía a comercializar en el sector. Estos cuatro sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se les defina su situación judicial. La Fiscalía General de 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 la Fiscalía General